Es el último día para que nosotros podamos poder entregar un donativo o algún material o algún recurso de carácter eminentemente social. Vamos a ser bien respetuosos, de acuerdo a la instrucción del gobernador, nos va a tener que significar mucho el tema de que tenemos que ser respetuosos de la propia ley electoral, del propio pacto, no vamos a meter a los propios programas sociales en una dinámica político-electoral, porque los programas sociales llevan un fin y es un fin noble, un fin de acercamiento, inclusive muchos de ellos hasta humanistas, pero sí quisiera ser claro que en el tema de los programas sociales vamos a suspender todos aquellos programas que por su propio objetivo puedan esperarlos beneficiar, el caso de un recurso, el caso de un material de construcción. ¿Qué programa se suspende? Se suspende lo que es el caso concreto del cambalache, que lo teníamos ahí en lo que es Plaza Cuarto Centenario, ya lo suspendimos porque es una situación de donación, el de manos a la obra, que es un programa que va dirigido a lo que es la donación de material de construcción a escuelas, a particulares, a centros comunitarios, entonces ese también se suspende, el caso concreto de lo que es otro programa que es Tu Comunidad Crece, que va orientado también a lo que es formar comités en lo que es los centros comunitarios o en poblaciones con la intención de poder organizar estos comités y llevarles apoyo, ya sea en especie, de cualquier tipo que ellos consideren y bueno, en este caso Tu Comunidad Crece también se suspende. El único que tenemos en una situación de focos amarillos o de ámbar, pues es el de apoyo alimentario, este programa de apoyo alimentario que es exclusivamente, va direccionado a personas y a familias con mucha marginación y en situaciones de pobreza extrema, este lo vamos a tener así, tentativo, por si hay alguna circunstancia de emergencia, de focalización, nosotros vamos a tener que entregar el apoyo alimentario, en ese caso sí vamos a tener que entregarlo por la circunstancia de que tenemos que atender una situación de hambre y bueno, en este sentido... Entonces, el apoyo alimentario en caso de emergencia. En caso de emergencia nada más, así es. ¡Gracias!